El partido de concertación nacional se reunió en la cooperativa El Cortijo con los líderes del refugio en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. No le llega ningún beneficio a las comunidades, ningún apoyo a la ganadería, ningún apoyo a la agricultura, ningún apoyo al turismo. Aquí adelante tenemos San Miguelito, San Miguelito del 100% de turismo que tenía ahora está en un 30%, casi desapareciendo. En la reunión se contó con la presencia del actual diputado Serafín Orantes y el alcalde de Aguachapán, quienes se mostraron satisfechos de la asistencia de la comunidad. Lo que pasa es que aquí en nuestro territorio estamos acostumbrados a venir a hacer una política de tres meses, en política de tres meses y eso sucede cada tres años, hoy por hoy que los periodos de alcaldes y diputados son para tres años. No debería ser así, el político debe acercársele a su gente en todo momento, como quien dice invierno y verano. Que la política en nuestro medio debe de cambiar, debe de ser de propuestas positivas, cada uno debe decir qué es lo que trae para su comunidad, para su municipio y que la gente decida. Aunque aún falta mucho para las próximas elecciones, los líderes mostraron el apoyo al partido de las manitas. Nosotros estamos cansados en estas comunidades de estar viviendo las calamidades que tenemos a causa de una persona que está en el poder, que solo trabaja para su beneficio. Según los representantes del PCN en el municipio de San Francisco Menéndez, este tipo de acercamientos sirve para conocer los problemas que aquejan a las comunidades. Para Carasusia Noticias, Enrique López.